Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo evento, nuevo encuentro. Empezamos un ciclo nuevo de webinar, de estas próximas charlas, que tiene que ver con un tema que hasta ahora es bastante novedoso dentro del webinar nuestro, que tiene que ver con la capacidad intrínseca, el envejecimiento saludable. Esta primera charla conceptual la voy a dar yo y doy la bienvenida a la doctora Claudia Alonso, que me estará haciendo acá el soporte. Gracias, Claudia, por estar aquí. En general está siempre dando vueltas por ahí, hoy va a estar más presencialmente ahí, pero siempre está ahí en off. Así que bueno, gracias a todos, hagan las preguntas, fíjense en el zócalo y salió el email, a los que quieren anotarse, para después que les mandemos las preguntitas choice y así recibir, cuando terminemos el ciclo, este nuevo ciclo, recibir el certificado. Ok, bueno, ¿qué es esto de la capacidad intrínseca a conceptos actuales? Bueno, quizás me gustaría empezar con esta diapositiva del final de la era de las enfermedades, que ya en el año 2004, encabezado por la doctora Meri Tinetti, y ella empieza ya a escribir que esto por separado, la cuestión cardiológica, la marcha, la polifarmacia, lo cognitivo, teníamos que empezar a juntar todo, que era como nos veía, nos venía a ver el paciente al consultorio. Entonces, como la toma de las decisiones encima tenían que ser centradas en las prioridades y preferencias del paciente y su familia. Entonces, acá empieza a cambiar esto, y esto después llega hasta que en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud saca este documento sobre un informe mundial del envejecimiento y la salud, este proceso de fomentar, mantener la capacidad funcional, esto que para el envejecimiento saludable es clave, es el concepto de la funcionalidad, para el bienestar en la vejez. Entonces, empiezan a haber conceptos que vamos a ir machacando de a poquito, como es el concepto de la capacidad intrínseca. En esta diapositiva, ustedes ven como si fuese un cubo, como lo que está dentro del cubo es esa capacidad intrínseca, que básicamente está formada por cuestiones, por componentes físicos y mentales, que un 25% solamente tiene que ver en esta cuestión genética. Pero lo que nosotros hacemos con nuestra salud, en el contexto de la dieta, de la actividad física, del tabaco, del alcohol, que es el 75% restante, tiene mucho que ver a cómo nos va a ir a nosotros a posteriori en la vida. Desde ya, que para que esto de la capacidad intrínseca, avancemos en la capacidad funcional, tenemos que agregar nuestro entorno, que también influye muchísimo en el resultado final. Entonces, acá el punto es, bueno, fenómeno, esto de la capacidad intrínseca que tiene este componente físico y este componente mental, ¿cómo lo podemos medir? Y hay cinco, o sea, por una cuestión de ponerse de acuerdo entre un grupo europeo en su primera instancia y después un grupo americano donde tuvimos prepandemia, recordamos reuniones aquí en Buenos Aires, se tomaron en cuenta cinco aspectos para tratar de poder detectar estas cuestiones vinculadas con la capacidad intrínseca, que tienen que ver con respecto a la cognición, a la movilidad, a la vitalidad, la cuestión sensorial y lo psicológico. Que sea una próxima charla que vamos a tener con la doctora Gieber, vamos a ver en detalle cómo lo medimos. Y a su vez estos dominios, vamos a ver que existen subdominios. Entonces, para cada cosa en particular existe como si fuese un subdominio. ¿Qué quiere decir esto? Para la movilidad tenemos el tema de la marcha, la fuerza muscular, el equilibrio. Entonces, ¿cómo a partir de cuestiones? Esto es como un abanico que se va ampliando, que podemos nosotros mismos determinar hasta dónde lo vamos a ampliar. Pero sí para tener en cuenta y obviamente vamos a profundizar en las próximas charlas. En esta diapositiva vemos cómo en la medida que van pasando los años y nuestra capacidad intrínseca y la capacidad en estas curvas, la capacidad intrínseca y la capacidad funcional se van abriendo, esto va a estar íntimamente relacionado con cuántas cosas de nuestras actividades de la vida diaria se van afectando. Es decir, si vamos viendo ya cuando la capacidad está francamente deteriorada y esto obviamente está de la mano con la capacidad física, ya tenemos una gran declinación en por lo menos un dominio de la capacidad intrínseca. Es decir, por ejemplo, si tenemos la cuestión de la movilidad afectada, esto puede tener una gran repercusión a posteriori en la funcionalidad. Por eso la clave acá es poder detectar precozmente, este es un punto que es clave de esta charla también, que la vamos a ir machacando en las próximas diapos, pero cómo puedo yo detectar precozmente esta dificultad para que la funcionalidad a posteriori decaiga lo menos posible. Entonces, la capacidad intrínseca obviamente que cambia en el transcurso de la vida. Si uno lo ve desde el punto de vista poblacional, agarramos a todos los pacientes y vemos que sucede, vemos que es una curva que va declinando progresivamente a lo largo de la vida. Pero vemos en la próxima diapositiva que entre los hombres y mujeres más o menos la cuestión viene paralela, pero si ven en el gráfico de la derecha que el impacto socioeconómico, esto tiene que ver con el entorno, lo que habíamos visto en una de las diapos iniciales, lo socioeconómico te marca mucho. En realidad, si lo socioeconómico lo tenemos relativamente bien, la capacidad intrínseca ya posterior y la capacidad funcional se va deteriorando por lo menos mucho más lenta y progresivamente. Y bueno, ¿y cuáles son las trayectorias hipotéticas estas de la capacidad funcional? ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Es que vivamos de la mejor manera posible, bien alto, que es la curva A, bien alto hasta casi el final de la vida y ya cuando nos empezamos a deteriorar, ¡bum! va rápidamente, cae y fallecemos rápidamente. Entonces, estamos de la mejor manera posible desde el punto de vista funcional hasta el final, pero esto habitualmente no sucede. Entonces vemos con la línea B cómo venimos relativamente bien y después vamos de alguna manera un poco a los altos hasta que al final vamos bajando progresivamente. Y en esta próxima diapositiva quizás yo quiero recargar cómo la educación, la hipertensión, la hipertensión quizás como factor cardiovascular, ya sé, ponemos acá como vedeta la hipertensión, pero en realidad englobaría otras cuestiones más cardiovasculares, obviamente el envejecimiento, que va a estar íntimamente relacionado con la dificultad en la capacidad intrínseca, cómo se va relacionando con el problema social también, que a su vez y la capacidad del cuidado, del propio del autocuidado se va afectando. Entonces, este es otro concepto, cómo la enfermedad se va entremezclando en todo. Por eso recuerden esa diapo inicial de MedityNet y de la enfermedad como una cuestión aislada. Eso ya estábamos, ya hace un par de décadas atrás, se empieza a dejar de utilizar ese enfoque porque tenemos varias cosas al mismo tiempo. Y a su vez, la capacidad intrínseca tiene un significado en el valor predictivo, es decir, una capacidad intrínseca hoy por hoy más afectada, vinculada con las actividades de la vida diaria, vinculada hasta también con los recursos que se perciben desde el punto de vista económico, quizás tengan mucho más peso que la edad, que es el primero de todo, la edad, tengan mucho más peso que la edad en sí. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos tratando de detectar son cuestiones mucho más sutiles al margen del envejecimiento en sí por edad que nosotros podemos detectar y, por ejemplo, hacer algo. Entonces, ¿por qué es importante detectar la capacidad intrínseca? Básicamente tres cosas. Porque el que la tiene afectada, por lo menos en uno de los dominios, aumenta el riesgo de dependencia, aumenta la hospitalización y aumenta la mortalidad. Es decir, en definitiva, es importante todo esto para la persona en sí y su familia y para los sistemas de salud. Porque el que tiene la capacidad intrínseca y su función muy afectada, obviamente eso repercute de una manera negativa en el sistema en sí. Y aquí en la próxima diapos vamos a incorporar un nuevo concepto, que es el concepto de resiliencia física. ¿Qué es esto? Que es la capacidad de cambiar para mantener la misma identidad. Es decir, doblar en vez de romper. O sea, yo tengo, sigo teniendo mi esencia, pero me tengo que modificar en algo para poder, entre comillas, sobrevivir. Fíjense, en principio tenemos cosas que estamos predeterminadas o el envejecimiento no lo podemos cambiar, la genética tampoco. Obviamente que se van sumando enfermedades. Entonces volvemos al concepto de capacidad intrínseca. Fíjense en la parte medial del gráfico con los cinco dominios que lo rodean. Viene esto de la reserva fisiológica. Dos palabras para que esto lo entienda. Esto puede ser, si me permiten, a grandes rasgos. El siguiente ejemplo es como si fuese la reserva del banco central. Yo tengo un banco central con grandes reservas a inclemencias que le puedan pasar. Voy a estar mejor parado para responder. Acá pasa un poco lo mismo. Mira, si yo esté en mejores condiciones, algún cuadro, como puede ser acá un estresor, ya sea un cuadro gripal, por ejemplo, voy a responder yo de otra, de una manera mucho mejor. Y esto tiene que ver con esto, la respuesta al estrés fisiológico. Y obviamente el resultado va a ser diferente. Entonces, esto de la resiliencia física básicamente se basa en tres aspectos. El sistema, el estresor y el estado. Veamos un ejemplo. Entonces, la persona, que sería el sistema, en su totalidad, es resistente a una infección por coronavirus. El coronavirus es el estresor en términos de muerte. Y el muerte es el estado final. Por eso, esto de resiliencia, en general, es un concepto muy específico. Es para una situación en particular que estamos hablando. Esto no quiere decir que si el estresor fuese, no el coronavirus, sino un evento coronario, la situación puede ser diferente en cuanto a la resiliencia. Entonces, tengámoslo bien en cuenta que es una cuestión muy específica. Pues vemos aquí, en la próxima diapos, que la capacidad intrínseca está siempre focalizada, está centrada en una función en particular. Entonces, yo estoy hablando en este caso, cuando hablábamos de coronavirus, me focalizo en eso. ¿Y por qué esto de la resiliencia y la reserva fisiológica y la capacidad intrínseca están íntimamente relacionadas? Eso lo vemos en este cuadro de la próxima diapos, donde vamos viendo que a medida que vamos creciendo en la vida, que vamos a aumentar en años, vamos a tener diferentes estresores, que nosotros vamos a responder de alguna manera. Pero, en general, vamos bajando como si fuesen escaleritas, como se van acá. Quiere decir que yo voy consumiendo mi reserva fisiológica. O sea, va a depender de cuánto empecé. Recuerden el concepto del banco central y las divisas. Si yo me voy quedando sin reservas y no voy acumulando más, es complicada la situación. Bueno, acá en la reserva fisiológica pasa lo mismo. Si yo voy bajando sin poder, de alguna manera, recuperarme de todo eso, prácticamente la escalerita llega hasta el final, que sería la muerte. Y en la próxima diapo vemos algo que me parece que es otro de los conceptos interesantes de esta charla, la perspectiva temporal de la capacidad intrínseca, la fragilidad y la residencia. O sea, cómo inicialmente vemos que empieza la capacidad intrínseca a ir bajando. Y eso va a llevar con el tiempo a que nuestra capacidad funcional y la fragilidad se haga más evidente. Primero lo que se empieza a detectar como falla es la capacidad intrínseca. Esto veámoslo en un seguimiento, en un follow-up. Entonces, llega la fragilidad, tenemos el estresor, y ahí viene, como en esta flechita bajamos con si hay una caída sustancial, y la posibilidad, ya cuando nos vamos quedando con poca resiliencia, con poca capacidad de readaptarnos, ahí viene de una manera problemática es que no volvemos a recuperarnos. Y en la próxima día vemos algunas cositas que quiero compartir con ustedes para diferenciar, para seguir machacando este concepto que quede bien claro entre la fragilidad y la capacidad intrínseca. Por ejemplo, las características en la fragilidad, como ven en el dibujito, uno está definido por déficit de anormalidades. El problema ya lo tenemos. Acá el problema que camina con bastón, que está encorvado, que es flaquito, ya está el problema. En cambio, en la capacidad intrínseca, nosotros nos vamos a basar en esa reserva, esa capacidad residual, con qué cosas nosotros podemos trabajar. O sea, todavía somos muy vitales. ¿Cuál es la propuesta general que para la fragilidad está desarrollado para ver las necesidades clínicas no satisfechas? Volvemos al concepto que te están faltando cosas que vos requerís mejorar. Y ahí es una estructura que desde el punto de vista institucional o nosotros en el consultorio vamos a tener que encarar sobre esa problemática ya puesta. En cambio, con la capacidad intrínseca desarrollamos estrategias de salud pública. Vamos a la población. Por eso, la capacidad intrínseca está íntimamente relacionada a esos adultos mayores que globalmente están bien, que van al club de jubilados, a sociedades de fomento, que vienen al consultorio. está dirigida a ese grupo. Y la intervención en la fragilidad en general, la intervención global tiene que ver con la evaluación gerática interal, que es lo que nosotros hacemos en nuestro consultorio de geriatría para luego establecer estrategias de manejo. En cambio, en la capacidad intrínseca, la intervención está relacionada al cuidado de salud y al envejecimiento saludable, que es lo que vamos a charlar en todos estos encuentros próximos. Bien, y ya vamos llegando un poquito al final. Vemos acá la relación entre la resiliencia, discapacidad y fragilidad. Este es otro concepto muy lindo. Cómo para el envejecimiento saludable yo tengo que establecer unas estrategias más vinculadas a la reserva física, mejorar lo cognitivo y la fragilidad al mismo tiempo, o sea, lo físico y lo cognitivo para la capacidad intrínseca. Cómo interacciona esto con el ambiente, con el ambiente para mejorar mi interacción social. Y ustedes me pueden preguntar cómo medimos, cómo podemos medir esto de la resiliencia. Acá hay una escala muy interesante que salió el año pasado, básicamente está relacionada con cuestiones vinculadas con lo cognitivo, con lo físico. Pero bueno, vamos a ver, tenemos en mente a ver si la podemos validar al español y nos puede ayudar también a la detección de la resiliencia. Acá me adelanto un poco la próxima charla que a través de un programa integrado centrado en la persona en sí que se llama iCope, vamos a ver cómo podemos francamente, en forma práctica, poder evaluar y establecer una estrategia para detectar los problemas de la capacidad intrínseca. En definitiva, el enfoque del iCope es reorientar servicios sociales de salud, fíjense, esto va a la comunidad, no al hospital, a las cuatro paredes de nuestro hospital. Entonces, algo que está muy coordinado para tratar de mantener lo más alto posible la capacidad funcional. Entonces, en definitiva, rompamos nuestros paradigmas mentales que son a veces muy estrictos, es posible hacerlo a través de una cultura y una organización de trabajo diferente. Acá requiere mucha cuestión, no médica en sí, sino del sistema de salud, tenemos que estar lo más motivados y estimulados posible. Obviamente que hay que pensar en un financiamiento y monitorizar. En la próxima charla se van a hablar mucho de qué estrategias de manejo, así que a tenerlo en cuenta y como conclusiones a llevarse a casa. Bueno, la capacidad intrínseca es la combinación de las capacidades físicas y mentales, las dos cosas al mismo tiempo, a veces más una o a veces más otra. Esto de la capacidad intrínseca es un estadio previo de la fragilidad y de los cambios funcionales, así que lo tratamos de detectar precozmente dónde en la comunidad si es posible. Y la capacidad intrínseca y la resiliencia se centran en la función. En definitiva, lo que más queremos es tener un envejecimiento lo más saludable posible. Bueno, muchas gracias. Hagan las preguntas a través de nuestro canal de YouTube que las vamos a ir contestando y bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo módulo vinculado con la capacidad intrínseca y el envejecimiento saludable. Bueno, Claudia, algo se entendió de todos estos conceptos que pueden ser algunos nuevos. Se entendió mucho y en realidad tiene que ver un poco con poner en términos y definiciones mensurables lo que hacemos todos los días en el consultorio que es cuando vemos al paciente evaluar cómo lo veo. Es esa cosa que muchas veces es muy difícil de definir pero tenemos la percepción de que un paciente va a afrontar en forma diferente una enfermedad o una situación que otro quizás de la misma edad mismo sexo y que viene y que es el próximo en venir a la consulta. Ahora lo que quería redondear un poco más los elementos o sea las herramientas que se utilizan como las que vos mostraste tienen mucho que ver con la evaluación funcional qué es la evaluación funcional para mensurar la capacidad intrínseca. En definitiva ¿qué diferencia conceptual existe entre capacidad intrínseca y funcionalidad? Bueno a ver esto es totalmente algo precoz esto es una película la capacidad intrínseca o sea para que vos tengas una afección en la capacidad funcional o sea tenías que haber tenido previamente la capacidad intrínseca afectada vos podés empezar a tener problemas con la capacidad intrínseca y eso no tener problemas con la funcionalidad todavía es decir vos podés empezar a tener problemas auditivos o visuales y más o menos te las vas arreglando pero la medida que vos no lo puedas detectar precozmente y hacer una modificación a ese cambio vos vas a ir viendo que a medida que va pasando el tiempo eso va a hacerse más objetivo y va a tener problemas en el después funcionales así que es de alguna manera detectar precozmente algo que en breve en general va a repercutir en su funcionalidad bueno en definitiva es un concepto que en enfermedad vascular se utiliza desde hace mucho tiempo que es el continuo de la enfermedad es decir lo cual nos alerta que las intervenciones más efectivas y las que tienen mayor peso sobre la salud sobre los eventos finales en realidad no son individuales sino poblacionales y no comienzan con la edad adulta sino que quizás las primeras intervenciones deberíamos empezar a pensarlas en la infancia a ver como como todo la vida todo lo que vos puedas detectar y hacer alguna modificación precozmente va a tener más impacto obviamente es más tedioso es más más costoso de diferentes puntos de vista en forma inicial pero a la larga tenés mejores resultados o sea todo va dirigido hacia ahí así que es algo realmente que tenemos que profundizar más no me quiero meter en las próximas charlas porque ya vamos a hablar en detalle cómo lo detectamos qué cosas hacemos para manejarlo así que bueno los invitamos a que sigan viendo estos próximos capítulos el próximo va a salir el lunes que viene a las 19 horas así que estén atentos al próximo capítulo donde vamos a ir contestando todas estas inquietudes de bueno ya sé que existe este concepto de capacidad intrínseca bueno cómo lo puedo medir y cómo lo puedo manejar bueno gracias Claudia por estar acá con nosotros y bueno un abrazo grande y nos vemos la semana que viene chau chau que estén bien chau chau Gracias por ver el video.